¿Qué tal? Buenos días. Oigan, pues les quiero platicar, les quiero compartir un comparativo. Realmente son tres resúmenes. Ya algunos los he estado compartiendo en mis redes sociales. Son tres comparativos de precios y características de todos los desarrollos que les vendo, que les ofrezco. Los terrenos son urbanizados, las casas y los departamentos en Mérida y cerca de las principales playas de Yucatán. Está muy interesante el archivo y la verdad que lo he estado trabajando en todos estos días. Las casas vienen desde los metros cuadrados de terreno, los metros cuadrados de construcción, la ubicación, los precios, los financiamientos que nos otorga el desarrollador o si aceptan financiamiento hipotecario, infonavir. Y bueno, las fechas de entrega, que es muy importante. Me ven preguntando mucho sobre las fechas de entrega de las casas y los departamentos para quienes ya quieren hacer uso de la propiedad, ya sea para rentar o hacer negocio por medio de la renta de Airbnb o ya habitar la casa. Les comparto mi número celular, por favor mándenme un WhatsApp y les comparto sin ningún compromiso, únicamente de manera informativa esta información, para que la revisen con calma y la comparen con otros proyectos que probablemente no estén en mi portafolio. Pero que igual les va a servir muchísimo para ir viendo cómo se está moviendo el sector inmobiliario en Yucatán y los precios actualmente. Mi número celular es 9991-222146. Les agradezco mucho su amable atención. Seguimos en contacto. Bonito día.